Buenos días a todos. Voy a presentar un caso clínico para que lo discuta. Consta de una mujer de 48 años de edad sin antecedentes mórbidos ni oftalmológicos que consultó por primera vez en agosto del 2017 por metamorfopsias o distorsión de la visión del ojo derecho. Su agüesa visual corrigida en ese tiempo fue de 1 y al fondo del ojo destacó un quiste fobial en el ojo derecho. Al OCT se pudo apreciar un quiste a retina externa con una disrupción de la elipsoide. Lamentablemente no tenemos los primeros OCT. En noviembre de 2018 se volvió a controlar la paciente, manifestaba que aún persistía en estas molestias en el ojo derecho y al fondo de ojos se describió como un pseudo agujero macular. Eso sale de las listas clínicas. Y al OCT se pudo observar el mismo quiste subfobial con conservación de las capas internas de la retina. Al otro año, la agüesa visual del ojo derecho descendió notablemente. El OCT continuaba en condiciones similares y la paciente en ese entonces fue derivada al doctor Sarr, con quien consultó en julio del 2019. Ya, continuaba con las molestias del ojo derecho y además ahora se agregaba recientes molestias al ojo izquierdo. Entonces, agüesa visual fue de 0,6 con 1 y al fondo de ojos se destacaban alteraciones pigmentarias fobiales en ambos ojos. El OCT entonces fue este, en que se pudo ver en el ojo derecho una disrupción de las capas externas de la retina, con este quiste perifobial, con una conservación de las capas internas. En el ojo izquierdo, este pequeño defecto acá en las capas externas de la retina, en la capa de los fotoresceptores, una pequeña disrupción. Se controló el otro año, en diciembre del 2020, y ahí ella notaba una agüesa visual disminuida en ambos ojos. En ese entonces fue de 0,5 y 0,3 respectivamente. Y ahí aparentemente, no me quedó muy claro, pero parece que obtuvo una inyección de alivía en otro centro en el ojo izquierdo. Acá podemos ver el OCT del ojo derecho, en que destaca el mismo quiste de su fobial que habíamos apreciado anteriormente, pero ya ahora con un compromiso leve de las capas internas de la retina. Y acá está el ojo izquierdo, en que también vemos un quiste con una alteración de las capas fotoreceptores y de la elipsoide, aun con las capas internas conservadas. En ese entonces se dio una angiografía, que se pudo ver un pequeño punto parafobial temporal en ambos ojos. Este es el ojo derecho, pero el ojo izquierdo también lo tenía. Y que tenía una fuga en tiempos tardíos del ángel. De ese, ahí está. Este es el ojito izquierdo. Que tenía la misma alteración. Y acá está la fuga en tiempos más tardíos. En mayo del 2023, se volvió a controlar. La paciente tiene una agobesa visual de 0,9 y 0,8. Este es el ojo derecho. En que ya se ve un compromiso mayor, una pérdida importante de tejido intrarretinal. En ambos ojos, casi como un agujero pseudomocular. Y acá se puede ver la progresión de los OCT desde el 2020, 2022 y 2023. Cómo se fue perdiendo progresivamente tejido intrarretinal. Y acá lo mismo con el ojo izquierdo. También promove la progresión de la pérdida de tejido. En marzo del 2024 fue el último control de la paciente que tiene una agobesa visual de 0,9 y 0,8. En ese instante se estudió con un OCT-A en que se puede apreciar una alteración temporal, leve, sutil, a la OCT-A de la vasculatura profunda. Y ahora mismo con el ojo izquierdo. Se puede apreciar esa pequeña alteración. Entonces, tenemos una mujer de edad media con un cuadro macular bilateral con compromiso temporal y uxtaporial. Alteraciones de la capa externa de la retina con una filtración o puga a la angiografía. No sé si alguien sabe, se le ocurre algún diagnóstico. Sí, pues ya todos lo tenemos. No sé si se puede colocar el término filtración, ¿ah? Hay que tener cuidado con eso. Sí. Ahí vemos. Puga. Sí, mejor. ¿Y el diagnóstico plantearías tú, Renata? O sea, yo creo que es una telangiectasia retinal, ¿po? Claro. Sí. Una telangiectasia retinal de tipo 2. Entonces, ahora vamos a una pequeña revisión del caso. Las telangiectasias maculares en la clasificación antigua sirví en tipo 1, que se caracteriza por aneurismas de capilares y pérulas. Suele ser congénito, unilateral, con credominio en sexo masculino y se describe como que es una variante del COAT. La tipo 2 es una enfermedad neurodegenerativa bilateral que está limitada al área perifobial y se suele presentar en la edad media a la día, sobre todo sobre los 40 años. Y el tipo 3 es una enfermedad de tipo oclusiva que es muy, muy poco frecuente y está poco descrito. Entonces, el tipo 2 es la más frecuente de las 3, aunque sigue siendo infrecuente y se define como una enfermedad neurodegenerativa con cambios vasculares típicos. Suele ser asimétrica, pero bilateral y afecta sobre todo a pacientes mayores de 40 años. Es de progresión muy lenta e inicialmente afecta la zona paracentral temporal. El motivo de consulta de estos pacientes son por metamorfopsias o dificultades a la lectura. Y en casos más avanzados, los responsables de una mayor pérdida de adicción son la hiperplasia, el epitelio pigmentario y la retina y la formación de neovaculización subretinal. La incidencia, hay diferentes reportes. Entonces, un reporte dijo que la incidencia era muy, muy infrecuente, 0,007% anual. Algunos estudios no encontraron diferencias de género, pero el equipo o el proyecto más grande de estudios de esta patología, que es el Master Project, encontró que había un 64% de predominio en las mujeres. Y se ha visto, está claro, que no hay predicción por raza. Tiene asociaciones sistémicas bien exclusivas, o bien determinadas. Y la más importante es la diabetes mellitus en estos pacientes o la intolerancia a la insulina. También se ha descrito la obesidad, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y también otras enfermedades como la enfermedad celíaca, la polisistemia vera, el Alport y el CREPS, que es este síndrome, o sea, este síndrome reumatoide de esclerosis sistémica. También se ha visto que tiene asociaciones oculares, como las drusas blandas confluentes, los micromagiomas del margen pupilar, agujeros maculares y membranas epirretinales. Y se ha visto que hay un tipo de herencia de genética involucrada en esta patología. Se ha visto correlaciones en gemelos monocigotos. Y se dice que podría tener una herencia autosómica dominante con una penetrancia variable. Pero eso aún no está muy bien definido. La fisiopatología. Esto es una enfermedad neurodegenerativa, no una enfermedad vascular. Y la génesis, o lo más importante en esta enfermedad, es la disfunción de las células de Mieller. Las células de Mieller funcionan como un sostén y una nutrición para el resto de las células de la retina. Y esta disfunción empezaría a generar alteraciones en los pericitos, vasos ectásicos y menores dilatadas. Y con el tiempo van a dar degeneración de la capa nuclear externa de la retina y del epsoide en primera instancia. Esta alteración entonces nos van a dar quistes intrarretinales, pseudo agujeros lamelares, hiperplase e inmigración del epitelio pulmonitario retinal. Y en última instancia una neovascularización subretinal. Entonces las manifestaciones van a ir siendo como por etapas. En la primera manifestación podemos ver al fondo de ojo. Que vamos a tener una leve declaración grisácea que la activen a nivel de perimacular. Y no vamos a tener una falta de actuación lipídica y hemorrágica. En la angiografía podemos ver pequeñas filtraciones en etapas tardías. Y al OCT, adelgazamiento con cavidades hiporreflectantes. Que serían estos quistes retinales. A los OCT A, podemos ver dilataciones de las gistasias del exceso capilar profundo en el área temporal de la fobia. Que posteriormente se podría ir aumentando de primera vez que todo de manera horizontal en el exceso capilar profundo. Abarcando el resto, las otras zonas de la macular. Y luego también en el sentido vertical. Haciéndose superficial o generando como si en capas más profundas de las cológencias. Después vamos a tener cambios pigmentarios. Y ya al fondo de ojo podemos ver pénulas romas y dilatadas. Que se sumergen en ángulo recto a la fobia. Y que no van disminuyendo su calibre o su diámetro. Y que vendrían siendo el exceso vascular profundo. A la angio también podemos ver ya estas fugas. Que son más que el centro y fugas. Y en el OCT-A, esta es de la gistasia del exceso capilar profundo. Y al OCT, vamos a ver esta disrupción del alipsoide y esta atrofia del fotorreceptor. Después, en etapas más tardías, podemos tener hiperplasia del arterio pigmentario de la retina. Que se ha dicho que es por la atrofia progresiva de los fotorreceptores. Que dan como una ventana para que el epitelio pigmentario de la retina puedan medir estos pasos rectos. Y esto sí es un marcador de progresión y de disminución de la gureza visual. A diferencia de estos depósitos cristalinos amarillos. Que no se sabe muy bien la causa. Se cree que es por la generación de las células de Miller. Y que lo presentan el 60% de los pacientes. Pero que no tendrían una correlación con la gravedad de la enfermedad. Ya en etapas más tardías, tenemos alteraciones o placas pigmentarias. Por esta migración del epitelio pigmentario. Y estas neovascularizaciones subretinianas. Que nos pueden dar un edema macular citoides, exudados. Y en etapas ya finales, cicatriz y formes. Es infrecuente que los pacientes lleguen a esta etapa. En la menor cantidad de pacientes. Entonces, acá está la última clasificación que se realizó. Y que, bueno, está en la tabla 1. Está la primera clasificación, la original. Que estaba antes de tener la tecnología de los CT. Teníamos en 5 etapas. La 1, no había anomalidades al fondo de ojo. Y se podía ver una fluorescencia temprana en el angio. Y en la última etapa, teníamos la neovascularización. Y la nueva clasificación simplificada de este grupo de estudio. Se basó en la hiperreflectividad, en el pigmento y en la pérdida del exoide. Esas son las tres características importantes que nos tendríamos que fijar. Y esta clasificación se hizo en base a la huesa visual del paciente. Correlacionando estas pérdidas o estas alteraciones con la huesa visual del paciente. Entonces, en el grado 0 no teníamos alteraciones. En el grado 1 teníamos una disrupción de la hipsoide, pero no central. En el grado 2 ya teníamos una alteración central de la hipsoide. Con una consecuencia de baja visión. En el grado 3 teníamos ya pigmento, pero no a nivel central. En el grado 4 teníamos una hiperreflectividad, el OCT, que se podría reflejar o podría estar reflejando alteraciones del pigmento. A nivel, antes de que aparezca pigmento en la zona central, que sería la etapa 5. Y en la etapa 6 tendríamos una neovascularización. Entonces, el estudio, lo más importante, o algo que está en la explicación, es la angiografía con fluorescencia. Que la fuga angiográfica, como yo me corregí la anterior, sería la primera manifestación. Y cuando ya tenemos una alteración vascular, una vasculatura subretineada, tendríamos cerca del epitelio pigmentario en fuga de fluorescina en etapas tanto tempranas como tardías. Estas alteraciones de estas neovascularizaciones se darían cercanas al epitelio pigmentario. No se sabe muy bien por qué ocurre, pero la teoría es que estas placas de epitelio pigmentario de esta migración, obviamente desencadirían una reacción inflamatoria y esta anastomosis entre las capas de las retinas superficiales, en profundas y a nivel de la coriocapilar. Y eso generaría estas membranas neovasculares que veníamos en las etapas finales de esta enfermedad. En el OCT podemos ver la primera manifestación, es un ensalzamiento temporal de la foseta fobial, producto de la pérdida de tejido a nivel fobial. Podemos ver estas caviales hiporreflectantes que serían estos quistes, alteraciones de la membrana limitante externa, agujeros de animales, atrofia retiniana externa e hiperreflectividad a niveles tardíos que reflejarían las membranas neovasculares y las placas pigmentarias. A nivel del OCTA podríamos tener, obtenemos cambios temporales y nos tenemos que fijar en la densidad vascular reducida y los vasos tenagistásicos en el peso vascular profundo, que sería donde primero se manifiesta esta enfermedad. También nos puede servir la autofluorescencia y la micropetimetría en etapas más tardías. Se han visto que los pacientes que mantienen buena huelza visual, como en el caso de nuestra paciente, igual tienen alteraciones de la calidad de la visión y sobre todo de la visión central, aunque permanezcan con una buena huelza visual. Eso lo podríamos ver en la micropetimetría. Entonces, el tratamiento es controversial. Para cuando no hay una neoscolarización clara, la verdad es que no hay un tratamiento ni estudios aleatorios y multicéntricos que nos digan que hay un tratamiento civil y que es mejor. El anti-VIF es lo que más se ha estudiado, pero sin buenos resultados. Se ha visto que tiene beneficios, pero a corto plazo, con una reducción de la filtración a la angiografía, con una normalización de los capilares vasculares y una disminución del crosofonial. Pero estos cambios serían a corto plazo y tendrían un efecto rebote en estudios que han seguido estos pacientes por más años. Y también se podría provocar una degeneración de los fotorreceptores. Acá hay dos estudios. Un estudio que habla de que se inyectó Ransizumab mensual por un año y se describió los resultados a 5 años de seguimiento y se vio que no había ningún efecto beneficioso en la huelza visual de estos pacientes. Y acá hay otro estudio que también se usó en Ransizumab, una inyección mensual por 12 meses. Entonces, se vio que hubo una mejoría temprana a nivel de la angiografía y de la microperimetría sin mejora de la huelza visual y que estos pacientes solamente fueron seguidos por un año. Y la mejoría de la huelza visual tampoco fue estadísticamente significativa. Este es un posible tratamiento que se está estudiando, que obviamente todavía no está a la venta. Se ha hecho solamente estudios en animales y que es el factor neurotrófico ciliar que estaría involucrado en mantener la habitabilidad de los fotorreceptores. Entonces, se implementaría un implante a nivel del cuerpo ciliar en una membrana semipermeable que evitaría que fuese atacado por nuestras células inmunes y secretaría este factor neurotrófico que ayudaría a la preservación de los fotorreceptores. Y el tratamiento para las telanquipasias proliferativas, en primera instancia está los anti-VF con buenos resultados en cuanto a la huelza visual y el grosor de maculares en estos pacientes. Hay varios estudios que ya con buenos resultados. Y también se ha escrito la termoterapia transfupilar en una serie de pacientes. Entonces, el diagnóstico diferencial de estos pacientes tenemos que pensar en las oclusiones de venosas de rama, la retinopatía por la adhesión, la creación macular, la adhesión a la edad húmeda, la retinopatía por tu amoxifeno y la retinopatía diodética. El pronóstico de estos pacientes, en este proyecto de MASTEL, que tienen una gran actividad paciente, el 60% de ellos tienen una huelza visual sobre 20-50 y fue poco frecuente, son los 4 pacientes. El 4% de los pacientes tuvieron una huelza visual bajo los 20-200. Esto sería más, en mayor cantidad, por agujeros maculares de espesor total o neovascularización que generaban cicatrices disiformes. Otra serie de pacientes, escribió que un cuarto de los pacientes mantuvieron su huelza visual estable por 17 años y otra serie, la serie original de estos pacientes, un tercio, deterioraron hasta una huelza visual bajo los 20-200. Es importante destacar que estos pacientes, aunque se mantenga una huelza visual buena, tienen mayor dificultad para la lesión cercana y una disminución de la velocidad de lectura. Estos pacientes tienen hipotomas paracentrales a la micropilimetría, aunque sus huelzas visuales sean buenas. Eso.